¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Habíamos comentado aquí que Felipe Silva había dicho que ya no iba a ser serie de Las Lavanderas, sino un documental de Carla Luna. Bueno, pues él posteó en su cuenta de Instagram un flyer o un comunicado en el que se dice que ya va a hacer casting para la recreación de este documental. Me imagino yo que va a hacer algún tipo como programa de esos de Misterios Sin Resolver, donde hay recreaciones y todo lo demás. Entonces él puso esta gráfica o flyer en su red de Instagram y dice que va a hacer el casting en Guadalajara, Monterrey y México. Aquí dice, atención, mucha atención, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán y Tijuana próximamente porque la verdad siempre... ¡Dale para arriba! ¡Dale para arriba! ¡Será la verdad! ¿Ese será el título? ¡Que la verdad siempre será la verdad! ¿Esto significa entonces que ya él formalmente está dentro de esta serie documental? ¿Ya es un hecho? ¡Exactamente! Y me enteré que va a durar 120 minutos, o sea que son dos horas. Fíjense que precisamente ahorita que estábamos en la junta previa que tenemos de Viva la Vi, estábamos haciendo un enlace en vivo, un Facebook Live que siempre hacemos de la cuenta de aquí de Multimedios Televisión y estaban insultando a Miguel Díaz muy fuerte, diciéndole que estaba pues obviamente de parte de un lado y que todo ese rollo, y esos insultos la verdad no son válidos y estamos también pues bastante molestos porque están como que teniendo la información por otro lado donde no es Miguel. Exactamente, yo ya sé más o menos por donde viene la pedrada y la tirada, pero la verdad no me importa, yo voy a seguir sacando notas de donde sea, y tengo los screenshots de un problema que hubo en una situación donde me estaban atacando, me estaban diciendo que ojalá que me muriera, que me iban a hacer la muerte. Se lo voy a leer ahí, dice, ¿cómo ven a este pen? Se la pasa tirando mmm a la familia Luna y dice que no, y si escribes, te contesta y que se lo demuestres ante un juzgado, no le gusta las que la gente critique su próximo trabajo. Ayúdenme a escribirle para que sepa que no soy la única, que sepa, que no soy la única que se queja de cómo se expresa de la familia Luna en su programa. ¿En qué momento me ha expresado? En ninguno. Miguelito ha sido completamente imparcial y ha sacado toda la información tanto de un lado como del otro, que las personas que están criticando estén cargadas de un lado, pues obviamente no les va a gustar nunca. Y aquí viene otro, Quique, dice, ¿cuál fue la intención de subir audio donde según Carla Luna consumía marihuana? ¿Por qué manchar su memoria? ¿Qué pretendías hacer con eso? Tú mismo has dicho que la información del movimiento era que las niñas vieran a sus abuelos por desenterrar el pasado de una mujer que ya no está viva y no poderse defender sobre lo que tú informas. A ver, pues Miguelito solamente presentó la información que linchen a la persona con la que estaba hablando, que él fue el que liberó el video. Él es la persona que está difamando. Aquí solamente se muestran las pruebas. Exactamente, acto seguido, porque voy a dejar yo que me estén atacando. Si tú me atacas me voy a defender. ¿En dónde está estipulado en la ley que si tú vienes y me agredes me voy a dejar y me voy a dejar cachetear? ¡Jamás! Si tú me agredes yo te contesto. Y ahí contesta Miguel, yo nunca he manchado la imagen de nadie. No confundas, no inventes, no alucines, no desvirtúes las cosas. Aquí le contesta esta persona, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estás manchando tu carrera por unas personas que no valen la pena. Pero te digo, lanza tu video y verás que no soy el único que te critica y no soy bots. Ahí Miguel le contesta, pero en qué parte estás... en qué parte está que yo hable mal. Entonces, Miguel, aquí pues tú dale la respuesta que tienes aquí frente al micrófono. Exactamente. Pueden criticar mi trabajo, pero no deben de insultar a nadie. Así es. Porque aquí y en China, si tú insultas, te vas a exponer a que te respondan. Si tú me insultas, yo te voy a responder. Si tú me agredes, yo te voy a agredir. Si tú me dices una mala palabra, te la voy a contestar. Miguel, no necesitas, tú contestarle a estas personas. Por lo general, las personas cuando llega la violencia física o verbal es donde termina la inteligencia, los valores y el raciocinio. Las personas dejan ver lo peor de sí cuando ya no tienen más capacidad en su cabeza y tú estás haciendo tu trabajo. Miguelito, a nadie le has faltado el respeto. Has presentado tu trabajo, pero a nadie le has faltado el respeto. Y yo te voy a dar un pequeño consejo. No respondas con otra agresión. Mejor ignora. Déjalo, déjalo. Deja los que digas. Es que no está agrediendo nada más. No te ganches, Miki. Exactamente. Ahora que me dicen que pelona, pues estoy pelón. Que me dicen que mi pareja, todo mundo sabe que tengo una pareja. Jamás aquí he dicho que tengo novia. Ese es un punto. Si quieren buscarle, escármenle. Yo no tengo fotos 3X ni tengo videos. Si quieren, díganme. Si quieren, díganme. Grabamos uno para que lo ventilen porque no tengo bebés. ¿Cómo que no tiene novia? No tengo. ¿Y Steffi? ¿La están negando? La ropa que te pusiste de ella la vez pasada. Por favor. ¿Nos mentiste? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Fuera! ¡Esto fue! ¡Que escándalos! ¡Gracias, Miguel Díaz! ¡Vamos contigo, Huguito!